Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa, CECITEMASATLAN Nº 4, realizaron diferentes actividades enfocadas a fomentar el autocuidado de la salud de las mujeres en el marco de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Para darnos una conferencia dirigida a las madres de familia, al personal femenino de CECITE y a las alumnas de tercer grado. Con el fin de que estén orientados, que sepan, que estén informadas las niñas, sobre todo las niñas de tercer grado que están en el proceso de desarrollo, que sepan cómo o en qué momento se puede presentar ese mal y que estén en tiempo y forma para poderse atender. Se informó que la comunidad estudiantil de esa institución educativa, además de colocar moños rosas en sus uniformes, también decoraron sus aulas, haciendo alusión al Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Entre otras actividades, los estudiantes formaron un moño humano en gran dimensión, como un mensaje a las mujeres, a fin de que fomenten la cultura del cuidado en su salud. Además de esas acciones, los estudiantes del CECITE participaron en una plática informativa, donde se les dio a conocer las causas y consecuencias que genera el cáncer de mama en el organismo, así como también la forma práctica de detectarlo a tiempo. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.